Hola Luis, yo la loca del Correo, bueno, ¿cómo tienes a la tropa? Especialmente Benavides y Javi López. Buenas, he dicho, disponible es Javi y Carlos, menos Maras. Maras sufrió un golpe, yo creo que para la Copa no habrá problema, pero es un golpe que le ha dejado un poquito ahí tocado y quizá para mañana, más y muy reciente, entonces, bueno, pero bueno, yo creo que para la Copa, que es cuando creo que a lo mejor le puede venir ese partido, estará. Y no se ha volado nadie hoy, pues bien, vamos bien. Raúl. Sí, hola Luis, Raúl Pando de Radio Escadí. No sé si el peor rival posible, el más difícil de jugarle, de ser contrario, porque además está en un momento, pues dulce, ¿no?, de juego y de resultados. Sí, es verdad que ya no solo el Atlético-Madrid, nos queda un calendario con los cinco primeros de los últimos nueve partidos, nos queda el Atleti, Madrid, Barça, Girona y el otro es el que va arriba, quien es el otro, que estoy perdido. Y la Real Sociedad, ¿vale? Entonces, es el primero de estos que tenemos que jugar. Está en muy buen momento. Creo que el Atleti siempre está arriba, siempre está compitiendo con los mejores y también tiene sus momentos de picos buenos y no tan buenos. No sé si no, van a estar en un momento de pico bueno, ¿no? Juegos muy desequilibrantes, importantes, bueno, pues tenemos que hacer un gran partido para poder ganar, pero a eso vamos, ¿no?, a intentar hacer. Lo dije, nos hemos ganado el derecho a jugar estos partidos el año pasado y no solo a jugarlos, pues como en Villarreal, a intentar sacar algo y por qué no ganar. Será difícil porque es normal, porque el Atlético es un grandísimo equipo, pero nosotros vamos a hacer nuestro partido, nuestro fútbol y ojalá nos salga de cara y podamos traernos algo. Sí. Buenas, Luis. Javier Blanco para Balón Parado. Hola, Javier. ¿Qué le dice un entrenador a sus defensas cuando se enfrentan a la tercera dupla más goleadora de Europa, Morata-Grisman, que entre los dos llevan 17 goles esta temporada? Pues nada, intentaremos controlarlos. No va a ser fácil porque Morata está en un momento de forma muy bueno. Yo creo que se le ve también ese momento de confianza en el juego aéreo, es dominador, al espacio es dominador. Y yo creo que Grisman para mí es el jugador, a ver si me entendéis la definición que voy a hacer, más completo. O sea, quiero decir, no es un 10, siempre digo, es el más rápido, no. Es el que mejor remata, no. Es el que mejor pasa, no. Pero domina, yo creo que en una puntuación de 9, todos los aspectos del juego. Todo, sabe combinar, sabe venir entre líneas, sabe rematar, trabaja, tácticamente es inteligente. Para mí es un jugador, para mí es el más completo. Digo, si analizas todas las situaciones que puede tener un futbolista, ¿no? Entonces, pues tenemos que estar muy concentrados, ¿no? Hay otra, pero después, claro, hay que estar en medio, pues, tapando a Coque, a Saúl, a ver quién juega por fuera, si juega Rorro, juega Llorente o repite con, no lo sé. Vamos a ver, en partido de Champions también, puede haber algún pequeño cambio, que es lo que tenemos claro. Pero creo que cuando te enfrentas a una situación así, lo más importante es ser tú, ¿no? Y competir con tus armas y con lo que estamos trabajando. Creo que somos un equipo reconocible, que hace las cosas de una manera y que hasta ahora nos está permitiendo competir con cualquier equipo. ¿Algún día podemos salir trasquilados? Sí, porque es primera división, pero esperemos que no sea mañana y esperemos que, ¿por qué no? Ojalá mañana podamos dar una gran alegría, ¿no? Le he dicho a los jugadores que si hacen algo en un gran estadio, tiene mucha repercusión para ellos, ¿no? Y yo creo que todos esos jugadores jóvenes que tenemos, que mañana alguno haga un partido soberbio en un estadio como el Wanda, con dos rivales como el Atlético, pues para ellos les será muy beneficioso, ¿no? No sé, por ejemplo, Apcar o Samu o, no sé, o Rafa, o son jugadores más jóvenes, o Antonio, que todos estos jugadores que son más jóvenes, si hacen un partido aquí buenísimo, pues va a tomar una repercusión tremenda. Y creo que eso tiene que ser a través del colectivo para que ellos puedan brillar. Hola, Míster, en el cuadro para Radio Vitoria. Aún así, hasta ahora, es cierto que lo que queda de calendario, bueno, es extremadamente complicado, pero hasta ahora ha jugado contra tres equipos que están en Europa. Sí, sí. Es cierto que en sus momentos diferentes el Atlético parece otra cosa ahora en cuanto a momentos de forma, pero ante los equipos europeos el equipo ha competido y ha sumado en todos. Sí, llega razón. Es que nosotros creo que, además no solo, quiero decir, a veces los entornos tenemos una percepción de la situación, pero yo creo que también los entornos y la gente lo ve. Creo que el equipo está dando muy buena imagen. Estamos fuera del extenso. Seguimos compitiendo todos los partidos. Creo que todos decimos la frase de que tenemos que ganar más puntos, pero bueno, aún llevando los que llevamos, creo que la temporada, pues se está viendo una a la vez que sobre todo es reconocible, que juegue contra quien juegue e intenta hacer su fútbol y su trabajo. El escalón ahora es un poquito más alto, ¿vale? Porque ya tengo ya un equipo de Champions que ahora mismo está arriba del todo y con jugadores muy definitivos. Pero yo lo que quiero es que si el equipo compite y el equipo está en el partido y está dentro del partido, ese acierto puede llevarte a ganar, ¿no? O puede llevarte a sumar, ¿por qué no? Y creo que es lo que les pido, que jueguen como están jugando hasta ahora, que presten especial atención a los detalles, porque cuando te enfrentas a grandes jugadores, a veces el equipo, y no hablo que sea así mañana, pero el equipo contrario no juega bien, pero los jugadores grandes son capaces de ganar un partido. Eso, por ejemplo, en segunda es más complicado. No hay ese nivel tan alto de jugadores. Entonces, aquí tú puedes estar haciendo un buen partido y hoy es uno malo, y sin embargo aparece Griezmann o Morata o Coque o XXX, como cuando nos enfrentamos a Barça o Madrid, y te ganan un partido. Entonces no puedes perder la concentración durante ningún momento. Eso creo que es la diferencia entre la primera y la segunda, que a veces el equipo rival, sin jugar bien, la calidad del jugador decide. Y eso tenemos que estar entonces muy concentrados. Y ojalá, como dices tú, compitamos y con la ilusión de sumar tres puntos, ¿por qué no? Mira, yo si no voy muy grande, hace dos años gané con el Mallorca allí, ¿por qué no? O sea, es fútbol, se puede pasar. Fue un partido que nos hicieron sufrir durante tiempo, otros tuvimos un rato bueno, y entonces supimos sufrir esos ratos buenos, esos ratos malos, y aprovechar nuestros momentos. Pues ¿por qué no puede ser? También me han metido ocho, ¿eh? También lo he dicho, ¿eh? O sea, que tengo las dos vertientes. Entonces, puede ser que no se esquilen, o puede ser que saquemos algo muy bueno y sigamos. Y yo creo que el equipo hasta ahora transmite esa confianza de que está haciendo bien las cosas. Sí, en ese sentido, ha dicho antes, algún día podemos salir trasquilados, porque esto es primera división y es un rival a Champions de primer nivel. No se puede perder la concentración en ningún momento. Hay ejemplos relativamente recientes del atlético inspirado en Vallecas, por ejemplo. Eso sí que... Salir con la autoestima entera. Compitiendo independientemente de... Y ir a ganar. Nosotros tenemos que pensar en cualquier partido lo podemos ganar. Cualquiera. Cualquiera. Entre cualquier rival y cualquier situación. Habrá partidos mucho más difíciles que otros. Fácil ninguno. Yo creo en primera fácil ninguno. Pero nosotros tenemos que ir con la idea de ganar. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a dominar a Leti y lo vamos a meter en su campo durante... Pues no es fácil. Eso es muy difícil. Ahora, sí que habrá ratos que tengamos el balón, que juguemos con nuestro fútbol, que hagamos nuestras combinaciones, porque el equipo lo ha hecho en todos los sitios. Pero tenemos que saber vivir y pasar los ratos en que nos dominan y en que nos metan. Y después, vaya como vaya el partido, no romperte nunca. Vayas ganando, vayas empate, vayas perdiendo. Seguir esnero, seguir estable en noventa y tantos minutos. Porque los partidos a veces, aunque vayan mal, cambian en un... Hay una jugada, un chispazo, una situación, una expulsión, no sé. Entonces tienes que estar todo el rato en el partido. Pero a nosotros nuestra idea es ganar. ¿Que no ganas? Pues oye, después lo que tú dices. Pero competir y ¿por qué no poder ganar? Esa es la situación que tenemos. Yo no puedo ser como entrenador que le venda ese discurso a mis jugadores. Les tengo que decir que podemos ganar y quiero que ellos lo sienten. Ahora, tiene que darse el partido desde algún gran nivel. Creo que eso lo tienen que hacer todos los equipos. Sí, Luis. Las dos veces que ha salido Samu de inicio ha marcado y ha tenido un gran rendimiento. Además, se ve muy confiado, por ejemplo, el otro día. ¿Crees que es momento de darle continuidad de salida con la importancia que tiene un delantero cuando ve portería? Sí. Puede ser que sea la opción. Puede ser que sea la opción. Verá que juega contra su equipo. No es su propiedad. Su equipo es el Deportivo Valdez. Por favor, creo que me entendéis lo que quiero decir. Entonces también es un chaval joven que tiene que ir gestionando este año muchísimas cosas. No solo a nivel futbolístico, sino a nivel mental. Lo que digo siempre, un chaval que aparece el primer día allí en el Wanda, marca un gol con el Granada. La semana siguiente lo firma el Atlético. Está una semana con el Atlético. Viene con nosotros, juega. Se va con la selección también por primera vez. Ahora se enfrenta con un equipo que es su propiedad. Es un chaval que tiene que ir gestionando todo eso en su mente e ir metiéndolo. Pero puede ser. Yo creo que está en un momento muy bueno. Físicamente está hecho un toro. Es la verdad. Es un chaval con espacio, con situaciones que puede hacer desequilibrio. Y puede ser el momento de que vuelva a participar. Si es así. Ya veo bien. Hablando de otro jugador cedido por el Atlético de Madrid. Juliano. No ha estado hasta ahora. ¿Cómo está físicamente? ¿Cómo lo ves tú? Es una pena. Porque sería un partido bonito. Padre contra hijo. Es verdad que tenemos al hijo del Cholo. Al hijo de Jai. Tenemos aquí gente muy importante. Sería muy bonito que se hubiera afrontado a su padre. Y por qué no marcarle. Que hubiera sido ya tremendo. Está bien. Yo creo que va evolucionando. Pero tiene sus tiempos. Yo creo que ya está. No sé exactamente. Por decir de una fecha enero. No sé. Pero está bien. El chaval está ya con nosotros en el día a día. Es un chaval muy participativo. Lo que nos daba. Alegría. Yo creo que es que bien. Al final. Mira. No te acuerdas nunca. Que te falta un jugador de esa importancia. Y que yo estaba ahí. No encantado. Encantadísimo con él en la temporada. Creo que hubiera sido un jugador muy querido aquí. Por lo que transmite. Por lo que aporta. Por lo que da. Por lo que lucha. Que es muy polivalente. Que puede jugar de arriba. Que puede jugar de segundo punta. Que puede jugar incluso por fuera. Pero bueno. Pues son handikas que tenemos que pasar. Y ya está. Pero cuando nos llegue. Es como digo. Refuerzos de invierno. Bueno. Pues ya tenemos uno. Tiene que llegar. Pero ya tenemos uno ahí en la recámara. Que estoy deseando que llegue. Y nos aporte cosas. ¿Tenemos algo más? Raúl. Sí. No. Quería preguntarte también. O saber cómo está de autoestima el grupo. Porque por ejemplo. El otro día del partido. Y no es la primera vez. Te deja esa sensación. De que merece más. Y que se tiene que conformar con el empate. Pero entiendo que a lo largo que pasan los días y la semana. Se valora el empate. Ese punto en Villarreal. ¿Cómo está de autoestima? Porque han pasado 10 jornadas. Es ya un cuarto de campeonato. ¿Cómo está por dentro el equipo? Vale. Te entiendo. Si te dicen antes de abrir un empate. Dices. Bueno. Siempre tienes que ir a ganar. Pero es un buen resultado antes de empezar. Para que cuando termine el partido. Ves. Que has tenido ese momento para ponerte 0-2. Para incluso después. Controquitando el final del partido. La verdad que fue un partido bastante controlado. Yo creo que el equipo. Fíjate hasta ahora. Y espero. Dios ayuda. Y toco madera. Que no llegue ese varapalo gordo. Algún día. Pero les pasa a todos los equipos. Entonces ahí quiero ver al equipo. ¿Vale? Espero que no llegue mañana. Y que no llegue nunca. Ojalá no llegue nunca. Pero. Pero el equipo. Yo creo que está. Está muy mentalizado. Que esto va a ser muy largo. Que esto va a ser. Como la hormiguita. Que va sumando puntos. Que creo que merecemos esa victoria. Que se nos está negando últimamente. ¿Vale? Creo que hemos hecho méritos. No sé. Tanto en Vigo. Como contra el Betis. O contra el C. O como el otro día. Para poder ganar. No digo los tres. Pero uno. De los tres. Y que estaríamos todos más contentos. Y lo que tenemos que hacer. Es seguir nuestro camino. Tener muy buena mentalidad. Ser muy positivos. Tenemos que analizar. Que tenemos que seguir mejorando cosas. Pero que el equipo hace muchas cosas bien. Y no dejar de hacer esas cosas nunca. Nunca. Entonces el equipo. Yo creo que. Porque que también ese mensaje. Lo hemos ido calando. Desde el entrenador. Hasta cualquier instancia del club. Yo creo. En eso. Estoy muy. Muy agradecido. Muy conforme al club. De que vamos a sufrir todo el año. De que vamos a estar todo el año. Ahí enganchando. Saliendo. Entrando. Un poquito más arriba. Y que igual que ascendimos. En la última jornada. Pues a lo mejor. Tenemos que conseguir la salvación. Faltando una o dos. Ojalá. Me coma mis palabras. Y nos salvemos. Cuatro. Os invito a todos a cenar. Si es posible. Pero. Es esa mentalidad. Tenemos que ser un equipo muy resiliente. Y muy seguir. 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 Y eso. Creo que estamos mentalizados. Es así. Es por lo menos lo que yo percibo.